Hay muchas de ellas que tienen identificación ya, que los dos países están trabajando y los dos están enfocados en aumentar la vigilancia para evitar no solamente el fentanilo, sino todas las nuevas drogas sintéticas. Hay una variación importante aquí, porque antes se trataba de drogas naturales y ahora se trata de sintéticos, y estos sintéticos son mucho más peligrosos. Entonces, no solamente están de acuerdo los tres países en tener una estrategia conjunta que ataque esa fuente de nuevas drogas, sino también las fuentes de financiamiento ilegal que le dan vida a todo este narcotráfico.